¡Hola mi gente linda! Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Albita por si aún no me conoces y bienvenidos a mi canal Perfectamente Imperfecta. El día de hoy quiero compartirles mi rutina del cuidado de la piel de la mañana o el skin care de la mañana. Me parece que se adapta perfectamente para las pieles mixtas, pieles grasas, con tendencia a acné, con imperfecciones, pieles sensibles, pieles enrojecidas y pieles maduras. Recuerden que para el cuidado de mi piel yo utilizo productos de la marca Good Molecules, The Ordinary, productos de cosmética natural y productos de cosmética convencional de producción alemana y que la rutina del cuidado de mi piel va a depender de sus necesidades, de la condición de mi piel y por supuesto si estoy probando un nuevo producto. Es decir que un mes puedo utilizar sólo productos de la marca The Ordinary, otro mes sólo de la marca Good Molecules o puedo combinarlos o alternarlos dependiendo de lo que mi piel necesita o lo que quiera tratar en mi piel. Así que ya aclarado esto, comencemos entonces con el skin care de la mañana. A mí me gusta empezar mi rutina del cuidado de la mañana con la doble limpieza que es el método coreano donde en un primer paso vamos a aplicar un producto de base aceitosa y en particular a mí me fascina el Instant Cleansing Balde de Good Molecules pero en este momento no lo tengo. Es lo ideal ya que recuerden que las grasitas son afines a las grasitas y entonces si utilizamos un producto de base aceitosa va a ser mucho más fácil pues eliminar ese exceso de grasita que uno produce por las noches además de aportarle hidratación y dejar la piel muy confortable, muy suave. Pero bueno, hoy no lo tengo así que voy a utilizar un agua micelar que no está mal. La de siempre, la que ustedes saben que me gusta mucho la marca Garnier y esta en específico es para las pieles sensibles y me gusta utilizarla por las mañanas. La finalidad de la doble limpieza por las mañanas es retirar el exceso de sebo o de grasa que la piel produce mientras dormimos y por supuesto retirar el exceso de producto o los residuos de los productos de skin care que utilizamos por la noche y de esta manera va a ser mucho más fácil pues limpiar nuestro rostro y liberarlos de impureza. Sé que muchas personas solo lo utilizan por las noches y me parece excelente pero a mí me gusta seguir pues el método coreano como tal que es por las mañanas y por las noches. Entonces lo que voy a hacer es aplicar el agua micelar, humedecer un algodoncito y pasarla por todo mi rostro para hacer ese primer paso de la doble limpieza. Aquí les muestro lo que sale y ahora lo que voy a hacer es lavar mi rostro para retirar el agua micelar y continuar con el siguiente paso y continuamos con el segundo paso que vendría siendo la limpieza propiamente dicha ya que vamos a utilizar un producto de base a cosa en mi caso voy a estar utilizando la barra clarificante y limpiadora de Good Molecules que llevo muchísimos meses utilizándolo y me encanta ya que limpia de una manera muy gentil muy suave la piel pero al mismo tiempo lo hace de una manera muy profunda tiene unos ingredientes excelentes que van a ayudar a purificar nuestra piel y está perfectamente indicado para las pieles grasas y para las pieles mixtas el modo de uso lo que hago es ya mi cara está húmeda entonces voy a agarrar mi barrita la voy a humedecer un poquito y luego hago la espuma que es súper rápido como pueden ver no paso mi barrita por el rostro sino que esa espuma es la que yo voy a utilizar para lavar mi rostro muchas personas me preguntan si este jabón o esta barra deja la piel seca o tirante y créanme que si ese fuese el resultado yo no se las recomendaría para nada este producto me encanta por eso porque es muy muy gentil con la piel la deja limpiecita le aporta hidratación y olvídense de esa sensación de sequedad o de tirantez en la piel porque ese no es el resultado con esta barrita clarificante y limpiadora ya que tiene un pH que es idóneo para nuestra piel 5.5 nuestra piel es ligeramente ácida así que mantiene ese equilibrio de la barrera cutánea y además que le aporta hidratación a la piel ahora voy a retirar esto con abundante agua tibia quiero que observen como queda el rostro de limpiecito y de suave muy muy suave como piel de bebé así que para nada reseca y para nada tirante el segundo paso para mí es la aplicación de un tónico recuerden que es un paso opcional no es obligatorio no todas las personas pues les gusta utilizar tónicos de hecho hay personas que consideran que esto no es necesario y en su defecto prefieren utilizar esencias o lociones personalmente me encanta utilizar el tónico y este en especial que es el Niacinamide Brightening Toner de Good Molecules me encanta porque sus ingredientes activos son excelentes no es un tónico simple tiene ingredientes que le aportan beneficios a la piel como la Niacinamide, la Vitamina C y la Alfa Arbutina por eso me gusta utilizar el tónico porque no solo va a ayudar a regular el pH de mi piel le va a aportar otros beneficios y además es como que el vehículo para que los siguientes productos penetren con mayor facilidad la piel el modo de uso lo puedes aplicar con un algodón pero como este en especial es un poquito denso es tónico yo lo aplico directamente unas gotitas en mi mano y trabajo el producto y lo aplico en mi piel así directamente y me doy como golpecitos o toquecitos para activar la circulación de mi piel ahora dejo que se absorba muy bien el tónico para continuar con el siguiente paso paso número 3 que para mi vendría siendo el contorno de ojos pero yo lo aplico de una manera muy peculiar y yo aprovecho en este paso número 3 para utilizar el Argireline Solution al 10% como saben pues este producto actúa como un Botox muy ligero o es la alternativa cosmética al Botox o el Botox superficial ya que lo que va a hacer es ayudarme a reducir la contracción muscular específicamente para mejorar la profundidad de mis de mi expresión o arrugas dinámicas para que se vean con un aspecto más natural y no se vean tan marcadas entonces este producto es súper acuoso y es la razón por la cual me lo aplico antes del contorno de los ojos y así también le doy más tiempo de absorción yo aplico este producto de la siguiente manera con una y dos gotitas es más que suficiente entonces lo que hago es aplicarlo directamente en la línea de expresión o la arruga que quiero tratar así a toques esto se absorbe literalmente rápido porque esto es agua es súper súper acuoso y también me gusta aplicarlo como primer producto de contorno de ojos sobre todo haciendo énfasis en las patitas de gallo ok entonces una vez que se seque este producto que le vamos a dar aproximadamente entre 30 y 60 segundos voy a continuar con el siguiente serum que vendría siendo ya el contorno de ojos una vez que el argireline se absorbió por completo ahora sí me voy a aplicar el contorno de ojos y voy a estar utilizando este que es el cafeíne solution al 5% más EGSG de la marca The Ordinary y lo que hago es utilizar literal una gota para cada ojito ok entonces con este dedito que es el anular que tiene menos presión y causa menos traumatismo a nuestro contorno de ojos lo voy a aplicar encima de el argireline que ya está seco pero que me va a ayudar también a reducir estas líneas de expresión marcadas acá y lo llevo así también me gusta aplicar un poquito en la parte superior porque en mi caso yo utilizo este contorno de ojo en específico para despertar la mirada y para desinflamar esas bolsitas que normalmente pues amanece uno como hinchadito en la ojera para eso utilizo yo este producto ahora la otra gotita me la aplico de este lado y la llevo hacia arriba y me aplico un poquito por acá y una vez que se absorbieron esos serums que apliqué en el contorno de los ojos obviamente que tenemos que sellarlos con una cremita ligera específica para el contorno de los ojos o puedes utilizar una cremita para tu rostro que no contenga ningún ingrediente que pueda irritar esta zona yo tengo estos dos productos que siempre utilizo este es específicamente para tratar las arrugas de hecho tiene Q10 y este producto es simplemente para aportar hidratación ya que el ingrediente principal es ácido y alurónico entonces el día de hoy me voy a aplicar este que creo que no lo conocen no lo han visto y me encanta porque la textura es súper ligera y con este poquitito yo ya tengo suficiente para aplicarme en el contorno de los ojos y sellar ese serum o esos serums que ya apliqué ahora el serum que voy a aplicar es para el rostro y es el marine y alurónico saben que este producto es espectacular súper ultra mega ligero súper acuoso y yo lo que utilizo digamos que son como unas una dos unas cuatro gotitas porque esto es súper súper acuoso y lo voy a aplicar por todo mi rostro recuerden que ya el argireline está seco acá en lo que es el entrecejo en la frente ya ese producto está súper seco entonces puedo continuar con este ácido y alurónico que no va a tener digamos que problema o incompatibilidad porque ambos son productos acuosos ok ahora voy con la aplicación del tercer y último serum recuerden que según la regla del skin care no deberíamos aplicar más de tres serums en nuestra piel y para este último paso yo les tengo dos opciones la primera opción que tiende más a ser para pieles maduras que quieran pues tratar las líneas de expresión mejorar la textura de la piel y además aportarle protección contra los radicales libres le recomendaría que en este último paso se apliquen el resveratrol al 3% más ácido ferúrico al 3% que si tienes piel grasa o sea una piel madura pero grasa te recomiendo que te apliques solo dos gotitas en todo el rostro es más que suficiente entonces si voy a estar en la calle si voy a trabajar si voy a hacer el mercado la compra es decir voy a estar expuesta a la contaminación ambiental a los radicales libres a los rayos UV yo te recomendaría que te apliques este serum y luego de esto una crema hidratante para sellar esos tres serums y tu protector solar la segunda opción es el serum de niacinamide al 10% más zinc este lo utilizaría si tengo una piel madura con tendencia acné una piel grasa una piel mixta y lo que quiero es controlar la producción de sebo controlar los brillitos reducir el enrojecimiento de la piel si mi barrera cutánea está pues desequilibrada tengo la piel enrojecida sensible en ese caso yo utilizaría la niacinamide y bueno independientemente que estés en la calle o que estés en la casa porque también tiene un beneficio de que es antioxidante entonces el día de hoy yo voy a utilizar la niacinamide y ya les explico como me la aplico y para la aplicación de la niacinamide yo lo que utilizo son tres gotitas ok una dos y tres esas tres gotitas las voy a trabajar acá en mi manito y voy a aplicar el producto de manera puntual es decir donde tengo la problemática de mi piel en este caso la nariz para controlar la producción de sebo voy a aplicarme en las mejillas donde también tengo una hiperproducción de sebo y para reducir el enrojecimiento de mi piel y también pues para tratar una que otra granito que tenga por allí aplico en la otra mejilla aplico en la frente como pueden ver no es en todo el rostro es de manera puntual acá tengo un granito y por último en la barbilla ok ahora voy a dejar que esto se absorba unos 30 unos 60 segundos para continuar con la crema hidratante ahora vamos con la aplicación de una crema hidratante que la función es sellar esos serums que ya aplicamos para que no se evaporen para que no se pierdan y para que sigan trabajando en la piel durante todo el día hoy te quiero compartir estos tres productos que son los que yo utilizo como crema hidratante del día mi primera opción es la siguiente si tienes una piel normal una piel seca una piel madura seca una piel madura mixta grasa una piel sensible te recomiendo utilizar por el día este primer hidratante sin siliconas de Good Molecules tiene ingredientes que van a aportarle hidratación humectación y nutrición a tu piel yo digo que es una textura súper suavecita y que no deja la piel oleosa o grasosa simplemente le aporta hidratación y como dije va perfecta para utilizar en el día mi segunda opción para utilizar por las mañanas es esta crema hidratante de la marca V Routine es una marca alemana y tiene ácido y alurónico pero ella actúa como un primer es decir que va a ayudarte a matificar la piel y a controlar los brillos tiene una textura que se trabaja muy bien en la piel es un poquito cremosita pero se trabaja muy bien y se absorbe súper rápido así que si tienes piel grasa con tendencia acné si tienes piel mixta esta crema va perfectamente para ti y mi tercera opción es esta crema de la marca La Vera de cosmética natural que me fascina para las pieles grasas para las pieles mixtas para las pieles sensibles con brotecitos o con enrojecimiento porque entre sus ingredientes tiene té verde que es antioxidante que es calmante que es regenerador que es protectivo y tiene caléndula que también es un ingrediente que va a calmar tu piel y va a disminuir el enrojecimiento esta cremita es la que me voy a estar aplicando el día de hoy tiene la propiedad de controlar los brillos de matificar tu piel todo el día y como se los voy a mostrar esta es la textura ok y se trabaja y se absorbe muy rápido en la piel ustedes van a ver ya el cambio miren pueden ver la diferencia como brilla este lado y como está matificado este lado mate brillo y ahora vamos con el último paso y el más importante de la rutina de cuidado de la piel de la mañana y es la aplicación de la protección solar yo tengo estas dos opciones para ti si tienes piel mixta si tienes piel grasa si tienes acné o una piel con tendencia acné con imperfecciones enrojecida una piel sensible estos dos productos te caerían bien por un lado la protección solar de la marca Easting especialmente la Fusion Water que tiene un FPS de 50 la textura es ultra ligerita es como colocarse agua se absorbe súper rápido da digamos que como que un efecto matificante control de brillo toque seco y es perfecta para nosotras para las pieles grasas y por otro lado te recomiendo la de Helio Care de la línea 360 esta me fascina porque es tipo gel se absorbe muy bien en la piel si tienes una piel con muchos brotes muy enrojecida con acné con granito primero agitarla luego me aplico una cantidad considerable en la manito y la técnica de la aplicación de la protección solar es utilizando estos dos dedos entonces aquí tenemos 1 2 3 toma un poquito más 4 y 5 esa es la cantidad perfecta para el rostro entonces lo que yo voy a hacer es esparcirlo por toda mi cara y además que el olor es tan sutil es divino lo aplico por todo mi rostro el resto me lo puedo aplicar acá en las manos y en el cuello y por supuesto no puede faltar la protección solar y la hidratación en nuestros labios específicamente ahora que entramos en invierno que los labios se ponen súper resecos hay que hidratarlos y protegerlos yo voy a estar utilizando este bálsamo de la marca Zoom Dance que tiene un FPS 50 lo consigues acá en la droguería DM o Rossman no aporta color simplemente protección e hidratación y ya por aquí estamos listos con la rutina de skin care de la mañana opcional puedes aplicarte tu maquillaje si vas a salir o ya terminas aquí si vas a permanecer en la casita y recuerda reaplicarte la protección solar cada dos cada tres horas bueno ahora que estamos en invierno yo diría que cada cuatro horas va más que bien sobre todo si vas a estar en la casa y como pudieron observar mi skin care de la mañana es bien sencillo y en esta oportunidad quise mostrarles cómo es el orden de aplicación de serums de la marca The Ordinary pero también me gustaría compartirles como una segunda parte de skin care de la mañana mostrándoles la aplicación de los serums de la marca Good Molecules que me han funcionado y me han ido excelente para la mejoría de mi piel antes de terminar quiero hacerles una pequeña acotación y es que recuerden que para la selección y el uso de serums o tratamientos para la piel tienen diferentes criterios el criterio número uno es identificar tu tipo de piel saber sus necesidades la condición de la piel juega un papel muy importante una vez que tienes esto claro pues ya puedes digamos que organizarte con el objetivo de la rutina de skin care de tu piel que es lo que vas a tratar al principio que es lo que quieres mejorar para irte a la siguiente etapa que sería seleccionar qué producto quieres utilizar si un serum si una crema porque todo va a depender digamos que de esos ingredientes activos y de la presentación es decir la ley de skin care nos dice que la aplicación de los productos siempre va de lo más ligero o lo más acuoso hacia lo más denso o hacia lo más pesado y por eso digo se aplica tanto para los serums como para las cremas como para los diferentes tratamientos que vamos a aplicar en nuestra piel por lo tanto identificar qué queremos tratar identificar nuestro objetivo para mejorar nuestra piel es la base fundamental de todo nuestro skin care y bueno mi gente linda espero que les haya gustado este vídeo si es así déjenme saberlo con un dedito arriba y no olviden suscribirse a mi canal Perfectamente Imperfecta para que sigan disfrutando de más contenido de el cuidado de la piel y bueno ya nos vemos en la próxima chao chao